Creo que Miquel Pagola ya está al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Preparado para el aluvión de preguntas que puede llegar de la audiencia? Bien, sí. Pues vamos allá. 32 años son los que tiene el jugador, el portero que estamos ya entrevistando, en el que vamos a comenzar esta entrevista. Y en sus 32 años, lo cierto es que ha pasado por varios equipos. Desde el año 2000, que debutaba en tercera división con él, Overena, ha pasado por ni más ni menos que 14 equipos. Miquel, menudas cifras, ¿eh? Sí, la verdad que Overena me dio la oportunidad de debutar antes de lo previsto y luego he tenido que seguir en diferentes equipos. Es lo que tienes si quieres jugar a fútbol, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, antes el fútbol estaba un poco mejor y aún así no podías elegir dónde jugar y ahora mismo que la cosa está muy mal en todos aspectos, pues, bueno, te tienes que agarrar muchas veces a equipos que no contabas con haber ido nunca, pero bueno, lo siento al final con buenas experiencias. Las palabras de Miquel Pagola, guardameta, ¿qué unión hay entre Pagola y Manis? Que lo tuvo tan claro Manis, sin llamarte. Bueno, yo como ha dicho, debuté muy joven y ya me lo hace una promesa de emprender cuando estaba en el Eibar. Y luego ya yo firmé por Burgos, él firmó, estaba en el Real Unión y al descender el Eibar sé que se interesó por él. Pero bueno, por diferentes motivos yo acabé en mi juego y bueno, en cada uno seguimos nuestras carreras. Pero bueno, siempre hemos estado ligados a Grupo 2. Yo los últimos tres años pues me he ido ya a Marcos Sur, pero sí que hasta hace tres años he estado jugando siempre en el Grupo 2. Y él también ha estado entrenando ahí, entonces yo creo que me conocía bien. Al final, al ser consciente de tantas cosas que se dan en un equipo y de ver cómo está la segunda B en prácticamente toda España, ¿qué es lo que te gusta de este Tudelano, Miquel? La verdad que, bueno, sabemos que es un club humilde por todo el presupuesto, pero bueno, la verdad que me ha sorprendido mucho el trato tan cercano que tiene tanto directiva como cuerpo técnico con los jugadores y bueno, y la realidad es que le dan a muchos temas que a los equipos no se le da una importancia muy grande y para el jugador pues son conscientes que te hacen que el día a día se lleve mucho mejor y que puedas trabajar más tranquilo. La verdad que luego tanto grupo vestuario como en los partidos de afición que va pues la verdad que estoy muy contento de poder participar en este proyecto. Estuvimos escuchando la retransmisión de José Ignacio Pérez Mondragón en esa derrota amarga por el minuto en el que llevaba, minuto 91, pudimos ver también las imágenes y bueno, pues esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Sí, la verdad que fue un trabajo muy grande del equipo, un trato enorme, jugar con 10 desde el minuto 75 creo que fue y no por la expulsión y no por lesión, eso no se daba, no sé si me había ocurrido nunca y el desgaste que hizo el equipo y perder en el 92 pero haber tenido una relación clara en el 91 pues la verdad que se te queda un poco cara de tonto, pero bueno, yo creo que el equipo está con falta y queremos ahora este domingo recuperar lo que perdimos el sábado pasado. Lo que va a ser difícil que recuperéis hoy es a los jugadores porque parece ser que 13 jugadores estén disponibles contando con el portero suplente. Bueno, al final jugamos 11 y mientras haya un fútbol en el campo yo creo que tenemos que dar la cara. Este equipo no ha bajado los brazos en ningún partido, de los 9 de liga más los de pretemporada y yo creo que vamos a seguir en la región matónica, así que es cierto que bueno, pues al final el desgaste de muchos, pero sumando muchos minutos pues puede congelar a una gestión pero yo creo que tenemos un equipo muy fiable, una plantilla con este domingo cubana y mientras no esté el domingo pues tendremos que seguir a los que estamos. Es que no queda más, no se puede hacer otra cosa más que seguir disfrutando de jugar a fútbol que es lo que os gusta y si se puede sumar 3 puntos mejor que mejor. El ciudad de Tudela esperando ya para ver otro nuevo encuentro en segunda división B una Morevieta que está con 2 puntos más que vosotros, Tudelano 12, a Morevieta 14 puntos viene de ganar al Conquense, un equipo que está en la parte baja de la tabla y que el duelo pues como yo creo que casi todos los que vamos a ver en esta temporada va a estar muy muy igualado. Miguel Pagola, ¿cómo te imaginas el partido? Tudelano a Morevieta, situé a Tella en los minutos iniciales. ¿Tú? Pues muy igualado porque la verdad que es una categoría y un grupo sobre todo en el que va a predominar la igualdad. Puede haber un par de equipos o tres que igual tengan un puesto, por supuesto, un poco más tardías que los demás, pero a la hora del que corre se suelen llevar los partidos y en este grupo se corre mucho, ya se demostró el otro día en el examen como hemos hablado antes que corriendo pues vas a tener tus opciones. Lo que pasa es que claro, cada partido es una historia, vamos a ver lo que va a pasar en cada instante entonces nosotros seguir con nuestro trabajo que está siendo bueno y intentar aprovechar las oportunidades que tengamos que nos van a llegar. ¿Te arriesgas a dar un resultado, un pronóstico y quién mete los goles? No, no, no. Ojalá que gane el Tudelano. Nosotros contemos todo lo que esté en nuestra mano para ello, pero no, un pronóstico al final. Ya te he dicho que cada partido es una historia y pueden pasar mil cosas durante los 90 minutos que cambien mucho el devenir del partido. Lo que sí que siempre te vas a tener que mojar es las preguntas de reglamento. Manolo Osorio nos pregunta cuestiones sobre reglamento y hay que decir que ya hay 15 participantes, todo el mundo que quiera lo puede hacer a través de Twitter y entra en el sorteo una noche de hotel con cena y desayuno en el Mirador del Moncayo. En Radio Tudela, ahí lo pueden ver también con el regalo de dos entradas al centro termolúdico de Cascante, una de las joyas de la Ribera. ¿Te apetecería participar en Twitter? No tengo, pero bueno. Pues mira a ver alguna megueta y así lo puedes hacer, sino también por WhatsApp creo que es válido. Ahora lo diremos. De todos modos, para lo que sí que te vamos a pedir es que te intentes mojar. A ver qué te parece la pregunta sobre el reglamento que nos dejaba Manolo Osorio. Y es esta, tiene que ver cuando se realiza las tandas de penalti. Se está lanzando una tanda de penales. ¿Cuál es el número máximo de jugadores que puede haber en el círculo central? A, 19. B, 20. C, más de 30. 19. Ahí lo ha dicho, son 19. Veremos a ver si es la correcta o no. El domingo lo decidiremos y lo he dicho, Miquel, si quieres participar lo puedes hacer. Si entras en Radio Tudela.com te vas a enterar de todo, ¿vale Miquel? Porque lo cierto es que el hotel está muy bien y el centro termolúdico de Cascante también lo está muy bien. Así que sí, porque estás viviendo en Tudela, ¿verdad? No, estoy en Pamplona. Estás en Pamplona viviendo y venís con el coche. ¿Cuántos sois los que venís? Un único así que hemos ido. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. La verdad que un sitio bastante bueno, pero bueno, tenemos que ir cuando podamos. Claro, es lo que toca. ¿Cuántos vais en el coche, disculpa? Cinco, a veces seis. Pues entonces es un monovolumen, eso está claro. No cabe otra duda. No cabe otra duda. Bueno, que nos agrada muchísimo que hayas podido estar con nosotros. ¿Algo que le quieras decir a la afición? No, que siga confiando en el equipo, que bueno, que hemos tenido partidos mejores y otros peores, pero que bueno, que por nuestra parte vamos a poner todo y que por ganas no va a quedar para intentar estar lo más alto posible y que bueno, pues que sigan fieles, tanto en casa como en su hijo, como fuera, que es de agradecer que ver en las gradas de Campos de Madrid, de Guadalajara y demás, pues gente de Tudela animándonos. ¿Sobre el clásico tienes algún preferente? Luis Enrique, Ancelotti. No, no, yo Manis Mandiola, Tudelano y ganar a Morelleta. Lo demás, ya cada uno que se gane el pan como pueda y que se preocupen ellos de sus resultados. Muchas gracias. Miquel Pabola, debutó hace unos cuantos años, en el año 2000, con el Aborena. Ha estado pasando por varios equipos y este año viene, esperemos, para unas cuantas temporadas, al Club Deportivo Tudelano. Muchas gracias, Miquel, y enhorabuena por todo tu trabajo hasta ahora. A vosotros, muchas gracias.